Así es que Andrés nos lleva y hace la oración. Amén, amén. Andrés hace la oración, una palabra que quiero decirle. Leí un mensaje en Facebook, era muy interesante porque dice las cosas que no cumplí en el 2016 y que prometí en el 2015 y que nunca pude lograr y prometí en el 2013. Y en esos dos años usted ha dicho lo mismo. Da un 180, mira para atrás. Porque lo que pasa es que está dando la espalda al creador de la vida que es Cristo. Y yo creo que muchos de nosotros hemos hecho muchas cosas y no nos han salido bien. Muchos de nosotros tenemos una vida y quizás creemos que la llevamos bien pero la verdadera vida la da Cristo. Y buscarle a Dios en un año nuevo es lo mejor. Te aconsejo de todo corazón que yo vine de estar en la iglesia ahora y no porque sea religioso, sino porque crea un Dios verdadero que nos dio la vida, que nos da la vida cada mañana, que nos levantamos y podemos respirar, mirar al cielo, la comida que tenemos, el carro que conducimos, el trabajo que tenemos y nos da dinero. Hay mucha gente en el mundo que no lo tienen y que les hace falta y nosotros gracias a otras personas, por gracia lo tenemos. Pero le damos la espalda a Dios cada año diciendo que por nuestro esfuerzo lo tenemos y no. sino que aquel que está allá arriba tiene todavía misericordia de Puerto Rico y nos da esas cosas que tenemos y que anhelamos y que queremos con nosotros en nuestro corazón. Así que yo te aconsejo de todo corazón que mires a Cristo este nuevo año 2017 y pueda buscarte, aunque sea un poco, aunque sea un poquito, busca de Él para que Él te dé la salvación eterna. Amén. Y oramos por todas estas personas y porque Dios nos bendiga a todos. Gracias, Señor, porque Tú eres bueno, maravilloso, poderoso Señor de los cielos, Jehová, de los ejércitos. En el nombre de Tu Hijo Jesucristo, le pedimos a Ti, Dios mío, por todas las familias que están aquí todas reunidas, Señor amado, que los bendiga, Señor amado, primeramente en su alma y en su corazón, que es que conozcan a Jesús Cristo, Dios mío. Así le pedimos, Señor amado, y luego, Dios mío, en cada una de las cosas que necesitan, porque lo más importante no es lo material, Señor amado, sino nuestro corazón y nuestra alma que podamos llegar al cielo, Dios. Hacer salvos cuando moramos en este cuerpo, que este cuerpo va a la tierra, pero nuestra alma sigue viviendo y va a dos lugares, o al infierno o al cielo. Por lo que esté en el 2017, Dios mío, podamos reconocer que Tú, Cristo, eres la única salvación de Puerto Rico, de nuestro núcleo familiar, Dios mío, y del mundo entero, Señor amado. Y yo te pido que cada uno reconozca eso, Dios mío, en esta noche, que es un cambio de año, Señor amado, para cada uno, para el mundo entero, Señor amado. Gracias. Yo te pido que los bendiga, los ayude, los ilumine en este nuevo año, Dios mío, que lo que yo pude reconocer, ellos también lo puedan ver, Dios mío, en el nombre de Jesucristo te lo pido. También te pido, si hay alguno que está enfermo, o algún familiar de ellos que está enfermo, como la amiga de mi tía Aida, Señor amado, que la toques, Señor amado, primero en su alma, Señor amado, y luego en su cuerpo, que sea tu voluntad primero, Jehová. Y no da de nombre, Señor amado, porque por algo la tienes ahí en ese lugar, y por algo ha llegado esa enfermedad. Solo queremos la sanación del cuerpo, pero lo más importante es la sanación del alma, y poder ser salvo, Señor amado. Y yo te pido, si algún otro tiene otra persona, Dios mío, que esté enferma, Dios mío, primero envío la palabra de salvación para esa persona, Señor. Y luego la de sanidad, para que seas tú, Señor amado, glorificándote en cada cosa, Dios mío, que esa persona necesite. Y yo te pido que los bendigas a todos en este momento, Señor amado. Que cuando empiece este año nuevo, Señor amado, que tú cambies la mente, Señor amado. Despierta, Dios mío, el corazón que está dormido, Dios mío, en los placeres de este mundo, Dios mío, y que por lo menos te den, Dios mío, las gracias a ti, por lo menos las gracias a ti, Jehová, porque nos levanta cada mañana. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Jehová. Gracias. Amén. Y ya vamos a empezar a contar. El donteo final. A un minuto a minuto. Y segundo a segundo. 11.59 Puerto Rico. 11.59. Yo resisto. Me he visto el poder de Dios. Y he visto que Dios ha adorado mi vida de una manera poderosa. Porque a la edad de 12 años yo me la escrupulé. Y todo me salgo de la muerte. Y ahora en mayo, yo iba a dar la luz a tu vez intensivo, tuve marita, que todo el mundo sabe. Y Dios me sacó de la muerte una vez más. Gracias a Dios. Y cuando Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, pues Dios hace todo lo posible para que no llegue el propósito. Y yo quería pedir para mi mamá, ¿verdad? Que no está conmigo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ah! ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!